No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor fue verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Y es Palomo No me conoces aún ¿Por qué dejamos correr el reloj? Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún Que nos amamos Sin ganas de amar Y nos besamos Por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No te conozco, no te conozco, no te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no te conozco